A la gente de contacto un placer inmenso, es una alegría para nosotros participar de este evento en el cual el señor alcalde mayor viene a inaugurar esta cancha sintética. Vamos a entregar 50 canchas de fútbol en pasto sintético iluminadas este año. Estas canchas, me encanta decir, son tan buenas para la seguridad casi como un CAI, porque evitan que nuestros niños, que nuestros jóvenes caigan en la drogadicción y posteriormente en la delincuencia. Muchas veces se habla de la prevención, prevención para que no haya delitos, que es mejor tener prevención que cárceles. Bueno, exactamente esto es la prevención. Esta es la prevención, el deporte. Esta es la prevención, los talleres, las escuelas de fútbol. Porque así nuestros niños, nuestras niñas hacen deporte, la comunidad se integra alrededor del deporte, estamos mejorando los parques, iluminando los parques, con juegos infantiles, con gimnasios, con canchas de fútbol en pasto sintético. Que el sitio de encuentro de la comunidad no sea el centro comercial, sino el parque, con toda clase de actividades, desde ajedrez hasta fútbol, pasando por yoga, por... En fin, todas las actividades, ya que estamos muy contentos con este parque, aquí en La Praera, en Puente Aranda, con estas canchas y son parte de ese gran esfuerzo que estamos haciendo en todos los rincones de la ciudad. Aquí trabajando, por supuesto, con la presidenta de la Junta, con el alcalde local, con nuestros ediles. Una cancha más, alcalde, la número 25. Casi solo la cancha, una inversión de casi 600 millones de pesos. Los 50.000 niños van a disfrutar de esta cancha. Agradecemos la presencia de Dios en este lugar para poder sacar adelante este proyecto. A todos los que hicieron posible este proyecto, empezando por el doctor Peñalosa, el doctor Orlando Volano, el doctor Ricardo Cañón, todas las personas que de pronto no nombran en este momento, pero los bendigo porque por ustedes se logró esta obra, que es para nuestras juventudes y para todas las personas. Dios los bendiga, muchas gracias y gracias, señor alcalde. Alcalde, bienvenido otra vez a Puente Aranda y a toda la comunidad, un saludo. Alcalde, mire, en el mes de septiembre estuvimos realizando un recorrido con el doctor Orlando Volano, director del IRD, por diferentes barrios. Y uno de los barrios que visitamos en esa ocasión fue el barrio Pradera. Y allí, a nombre del alcalde, el doctor Orlando Volano hizo un compromiso de que acá se construiría una cancha sintética. Usted lo recuerda, director, cuando estuvimos acá con los niños del colegio y ellos decían que necesitaban un espacio para poder practicar bien el deporte. Y hoy, pues, felicitarlo alcalde y a toda su administración porque vemos que ese compromiso ha sido cumplido y también aquí a don Iomita que ha hecho todo el trabajo. Por eso, de manera que muy agradecido alcalde y en nombre de toda la comunidad, mil gracias. Y además es bueno que nos acordemos que estas canchas no son solamente para las escuelas. Bienvenido a las escuelas, por supuesto, pero esto para cualquiera que quiera venir a jugar. Incluso no es solo para los futbolistas, sino para cualquier grupo de danza de adultos mayores. Necesarios para la actividad física, para el contacto con la naturaleza, para el encuentro de la comunidad. Claro, en la medida en que hay más deporte, pues, hay menos drogadicción, hay más seguridad. De manera que estamos muy contentos de trabajar para toda la comunidad de Puente Aranda. Líderes como Ema, Presidente de la Acción Comunal, a todos los miembros de la Junta de Acción Comunal, mis felicitaciones a nuestro Edil, Andrés Onzaga. Aquí se necesita es que nos apropiemos nosotros de cómo es que queremos que sea nuestro barrio, cómo queremos que sean las aceras, cómo queremos que sea la arborización, cómo queremos que sea nuestra vida en nuestro barrio. Y por eso esto es algo que tenemos que hacerlo entre todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!